Porque es tarde, Dios mío. Y les acompaña detrás de los micrófonos el seminarista Jefferson Jaimes, del segundo año de Teología, y el seminarista Víctor Contreras, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Víctor. Buenas tardes. Agradado de que usted esté compartiendo hoy con nosotros, él es estudiante del segundo año de Disipulado, de la primera etapa del seminario, y es oriundo de la ciudad del Cobre. Sí, de la población del Cobre, como ya lo dijo Jefferson, pues, estudio segundo año de Filosofía, el Disipulado. Pues, el gusto es mío, recibí la invitación, pues, de acompañarles en este espacio. Este espacio que nos brinda esta emisora católica del Táchira, para, pues, llevarles a ustedes la bonita experiencia del llamado. Y hoy, pues, Víctor también nos acompaña para, en la brevedad del tiempo y también en la progresión del programa, pues, vamos a ir hablando un poco sobre su experiencia vocacional. Cómo Dios lo llamó a él, cómo Dios lo invitó a salir de ese pueblo del Cobre al seminario Santo Tomás de Aquino. Bien, quisiera empezar, o abrir este programa, con una frase de San Juan Pablo II, que nos introduce al Santo del Día. Dice lo siguiente. San Juan Pablo II, un gran santo, usó como fórmula de consagración a María, totus tuus. Soy todo tuyo, oh María, y todo cuanto tengo, tuyo es. Hoy, la iglesia, pues, conmemora, o tiene muy presente la figura de San Grignot de Morfot. No creo que una persona pueda forjar una unión íntima con nuestro Señor y una perfecta fidelidad al Espíritu Santo, sin una gran unión con la Santísima Virgen. Esta era la piedra angular de la espiritualidad de Luis María Grignot de Morfot, quien en sus escritos refleja de que toda nuestra perfección consiste en estar unidos y consagrados con Jesús, y que imitar a María significa seguir a la criatura más fiel a Jesús. Con grandes sacrificios logró conseguir estudiar al más famoso seminario de Francia, el Seminario de San Suplicio en París, sobresaliendo como un seminarista totalmente mariano. Ya ordenado sacerdote, su primera misa deseó celebrarla en el altar de la Virgen, y durante muchos años la Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. San Luis María Grignot de Morfot falleció el 28 de abril del año 1716, a la edad de 43 años, de una repentina enfermedad. Luis María fue beatificado en 1888 y en 1947 fue canonizado por Pío XII. Entonces, hoy la Iglesia recuerda la figura de este gran hombre, un hombre mariano, que ya se abre al preámbulo del mes que vamos a empezar a vivir, el mes dedicado a la Santísima Virgen María, como lo es mayo. Entonces, este santo nos indica esa gran devoción a la Santísima Virgen María, aquella también discípula del Señor y luego testigo también de ese Cristo resucitado. ¿Qué ejemplo de este gran santo? Pues nosotros cada día también crezcamos en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de fe y sobre todo en nuestra vida de cristianos. Vamos a un corto y ya regresamos con más de su programa Configurando Pastores al Estilo de Cristo. ¡Ey! ¡Oye! ¿Para dónde vas? ¿Estás perdido? ¡Espera un momento! Porque el buen pastor irá por ti y cuando te encuentre, te cargará feliz en sus brazos. Continuamos, continuamos con más de su programa Configurando Pastores, cuando el reloj nos marca las 4 y 2 de la tarde de este viernes 28 de abril. Ya casi se nos acaba el mes, un mes pues lleno también de mucha reflexión y lleno también de la alegría del resucitado. Como todos los viernes, hoy compartimos la audiencia que nos deja el Santo Padre y que en ella pues encontramos también el sostén a lo mejor de nuestra reflexión y nos deja esas hermosas catequesis, que ya esta sería la número 12 de estas catequesis que han marcado o tienen como tema principal la pasión por la evangelización. El celo apostólico del creyente, testigos, el monaquismo y la fuerza de la intención, Gregorio de Naret. El Papa comienza diciendo, queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos las catequesis sobre los testigos del celo apostólico. Empezamos por Pablo y luego pasamos por los mártires que anuncian a Jesús con la vida hasta donarse por él y por el evangelio. Luego, el Papa pues habla también o nos habló de unas monjas, luego de unos monjes y hermanos que también renuncian a sí mismos y renuncian al mundo para imitar a Jesús en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia y para interceder a favor de todos. Entonces el Papa en esta primera parte o esta introducción nos va pues refrescando esa audiencia pasada del miércoles pasado donde nos hablaba un poco sobre esto, sobre el celo y sobre el testimonio de vida de algunas personas igual que nosotros con debilidades, con limitaciones, pero que buscaron hacer de su vida o hacer parte de su vida a ese Jesús, a ese Jesús que se donó por nosotros, a Jesús que se ofreció por nosotros y pues basados en el camino de la pobreza, la castidad y la obediencia. No es casualidad que la patrona de las misiones sea una monja, Santa Teresa del Niño Jesús. Escuchemos cómo descubrió su vocación. Escribió esto. Comprendí que sólo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Los contemplativos, los monjes, las monjas, gente que reza, trabaja, reza en silencio por toda la iglesia y esto es el amor. Es el amor que se expresa rezando por la iglesia, trabajando por la iglesia, en los monasterios. El Papa en esta parte pues nos presenta este bonito testimonio de Santa Teresa, del niño Jesús, la patrona de las misiones y a la cual pues debemos tenerle mucha estima porque estando encerrada en un monasterio pues se convirtió en la patrona de las misiones porque las misiones pues no solo se comprenden en el hecho de ir a un sitio y misionar y anunciar el evangelio sino también a partir de la oración y ese testimonio de vida pues arrastró a muchos otros a también optar por entregar su vida optar también por mostrar a ese Jesús que resucita a ese Jesús que se hace amigo y hermano en medio de nosotros y bonito como el santo padre pues termina este primer apartado los contemplativos los monjes las monjas gente que reza trabaja reza en silencio por toda la iglesia y esto es y esto es el amor es el amor que se expresa rezando por la iglesia trabajando por la iglesia y en los monasterios y aquí tenemos la bonita experiencia de las madres carmelitas descalzas que se encuentran en paramillo estas hermanas pues se dedican a especialmente a esto a rezar a rezar por esa iglesia que también lleva a veces los pesos que también lleva a veces las dificultades que se van presentando en el camino pero que van ahí van ahí y escuchaba el otro día de un sacerdote los monasterios o los claustros de monjas pues son como ese pulmón de la iglesia esos lugares que le brindan a la iglesia como un suspiro como ese aire puro ese aire donde pues se respira Dios y es lo que se respira en estos lugares cuando uno pues ha tenido la oportunidad de ir al monasterio de las carmelitas pues es lo que se respira y es lo que el papa pues acá nos quiere dar a ver esa importancia que tienen las personas contemplativas las personas que se dedican a rezar por la iglesia vamos a otro corto y ya regresamos para seguir hablando un poco sobre esta audiencia del santo padre en donde pues nos habla de la importancia de este celo apostólico del creyente jesús está configurando pastores a través de natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores en esta tarde del 28 de abril una tarde fría una tarde de lluvia pero que pues le damos gracias a Dios por ese tiempo también que nos regala mi vocación es el amor en el corazón de la iglesia mi madre yo seré el amor lindas palabras de Santa Teresa del niño Jesús y continúa diciendo el santo padre si nos puedes ayudar Víctor este amor por todos anima la vida de los monjes y se traduce en su oración de intercesión al respecto quisiera traeros como ejemplo a San Gregorio de Narec doctor de la iglesia es un monje armenio que vivió en torno al año 1000 que nos ha dejado un libro de oraciones en el cual se ha derramado la fe del pueblo armenio el primer el primero en abrazar el cristianismo un pueblo que aferrado a la cruz de Cristo ha sufrido tanto a lo largo de la historia y San Gregorio pasó en el monasterio de Narec casi toda su vida allí aprendió a escrutar las profundidades del alma humana y fundiendo poesía y oración marcó la cima tanto de la literatura como de la espiritualidad armenia bien en esta en esta primera parte pues el papa nos coloca otro ejemplo colocaba el ejemplo de Santa Teresa del niño Jesús patrono de las misiones y luego ahora pone el ejemplo de este monje este monje que también fue un hombre de profundidad fue un hombre aferrado a la cruz de Cristo sufrió tanto ha sufrido tanto a lo largo de la historia y nos muestra también ese anhelo de alcanzar ese amor ese amor del cual hablaba Santa Teresita un amor que se convierte en vocación que se convierte en ese llamado también a pesar de que duela a pesar de que cueste pues siempre está ahí y como dice el Santo Padre ha dejado mucho a la espiritualidad armenia entonces es otro ejemplo que nos regala el Santo Padre para ver esta realidad profunda del amor de ser testigos de ese amor de ese amor que se nos ha dado por Cristo y mayor ejemplo de ese amor pues es el mismo Cristo que se entrega por nosotros continúa diciendo el Santo Padre y San Gregorio pasó en el monasterio de Narek casi toda su vida allí aprendió a escrutar las profundidades del alma humana el aspecto que más conmueve en él es precisamente la solidaridad universal de la que es intérprete y entre los monjes y las monjas hay una solidaridad universal cualquier cosa que sucede en el mundo encuentra lugar en su corazón y rezan el corazón de los monjes y las monjas es un corazón que capta como una antena capta que sucede en el mundo y reza e intercede por esto otro 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 gran aspecto que nos deja los monjes que primero pues se llenan ellos de ese amor y algo que también son aquellos que brindan ayuda no a lo mejor visible sino una ayuda desde el silencio desde su espiritualidad desde su estar en el monasterio pues brindan ese apoyo mediante la oración la oración que en el tiempo de la cuaresma pues tanto hicimos énfasis la oración que es ese encuentro ese diálogo con el mismo Dios que está en todos lados y que siempre está presente en medio de nosotros que siempre nos ve que siempre pues está ahí cultivando nosotros ese deseo de amarle y pues es otro aspecto importante que nos regala hoy el Santo Padre el ejemplo de estos hombres que rezan de estas mujeres que también rezan y que en algún momento de la vida también fueron igual que nosotros pues también a lo mejor fueron invitados por el Señor llamados a este camino al cual ellos pues ahora se dedican y al cual pues la iglesia sigue pidiendo para que muchos hombres y mujeres de buena voluntad pues también se abran a esa experiencia de ser también esos que contemplen a ese Jesús crucificado y que al contemplarlo pues también en sus aspiraciones y en sus oraciones personales sigan intercediendo por la iglesia continúa diciendo el Santo Padre y así viven en unión con el Señor y con todos escribe San Gregorio de Narec yo cargué voluntariamente todas las culpas desde las del primer padre hasta las del último de sus descendientes y como hizo Jesús los monjes toman sobre ellos los problemas del mundo las dificultades las enfermedades tantas cosas y rezan por los demás y estos son los grandes evangelizadores ¿cómo es que los monasterios viven encerrados y evangelizan? porque con la palabra el ejemplo la intercesión y el trabajo cotidiano los monjes son un puente de intercesión por todas las personas y por todos los pecados Víctor si puedes repetir eso para que los reescuchen nos nos escuchen esta que el Santo Padre en estas dos líneas nos entrega la importancia que tienen estos hombres en la iglesia porque con la palabra el ejemplo la intercesión y el trabajo cotidiano los monjes son un puente de intercesión por todas las personas y por los pecados son un puente de intercesión por todas las personas y por todos los pecados estas personas se convierten en ese puente en esa caminata hacia Dios en esos que nos nos alientan en esos que nos brindan aire en esos que nos dan consuelo en nuestra oración continúa diciendo el Santo Padre ellos lloran también con las lágrimas lloran por sus pecados todos somos pecadores y también lloran por los pecados del mundo y rezan e interceden con las manos y el corazón hacia lo alto pensemos un poco en esta permitidme la palabra reserva que nosotros tenemos en la iglesia son la verdadera fuerza la verdadera fuerza que lleva adelante el pueblo de Dios y de aquí viene a la costumbre de que la gente el pueblo de Dios cuando encuentra a un consagrado una consagrada dice reza por mí reza por mí porque sabe que hay una oración de intercesión nos hará bien si podemos visitar algún monasterio porque ahí se reza y se trabaja cada uno tiene su propia regla pero las manos siempre están ocupadas ocupadas con el trabajo ocupadas con la oración que el Señor nos dé nuevos monasterios nos dé monjes y monjas que lleven adelante la iglesia con su intercesión gracias y así termina el Santo Padre entonces en estas últimas palabras pues nos resume la importancia y esto cuando decía el Papa reza por mí reza por mí entonces esto pues a uno le suele pasar cuando va a alguna pastoral o algún sitio donde el seminario lo envía pues mucha gente pues se acerca y dice reza por mí pida por mí pida a lo mejor por esta intención pero también los que están en casa pueden también ser esos intercesores por otros por un vecino por un familiar porque toda oración bien hecha pues Dios la escucha y toda oración sencilla y humilde ante los ojos de Dios pues también Dios la escucha con las palabras sencillas como Dios nos conoce a cada uno algunos gorditos algunos flaquitos algunos catires algunos más negritos pero así pues Dios nos conoce a nosotros y escucha y siempre atiende nuestra oración de intercesión volvámonos pues esos orantes por otros esos también que pidamos intercesión por nuestros hermanos también por aquellos que sufren por aquellos que también pasan dificultad y es la la invitación que aquí pues el Papa nos deja ¿no? rezar los unos por los otros así creo que es una frase del Papa Francisco ¿no? así es que recen recen por mí él siempre dice eso ¿no? cada vez que pronuncia una audiencia o cada vez que que sale a hablarnos pues siempre pide eso ¿no? que recen por él entonces volvámonos esos intercesores por los demás por aquellos que también necesitan de nuestra oración que siempre pues va a ser atendida por Dios bueno vamos a otro corto y ya pues continuamos con más de su programa Configurando Pastores Continuamos continuamos con más de su programa Configurando Pastores saludamos a quienes nos siguen a través de Instagram arroba Jefferson Alirio por ahí pueden seguir también la programación de este programa Valga la Redundancia Configurando Pastores al Estilo de Cristo enviamos saludos a David Huarte desde Italia seminarista de nuestra diócesis a él le enviamos muchos saludos y este pues está preparando allá está haciendo su formación teológica también le enviamos saludos a quienes también nos siguen desde la zona norte la grita el cobre podría decir la familia de Víctor está escuchando pues un saludo muy cordial a ellos y también pues a la zona que nos a la gente que nos sigue desde la zona de frontera Urieña San Antonio y la zona aquí metropolitana a todos ustedes pues un saludo muy fraterno y gracias por seguirnos esta semana el Papa ha sacado el mensaje de la jornada número 60 por la oración de oración por las vocaciones a la cual pues ha dado el título vocación gracia y misión entonces hoy quisiéramos compartir con ustedes algunos detalles propios de este mensaje que pues van introduciendo a esta gran fiesta que se va a celebrar el domingo ya vecino este domingo 30 de abril donde pues celebraremos el domingo del buen pastor y pues siempre la iglesia ese domingo lo ha dedicado a pedir por las vocaciones al final pues haremos algún mensajito y también invitaremos a los oyentes a que pues también nos ayuden con algunas cositas para ese día queridos hermanos y hermanas queridísimos jóvenes es la setzagésima vez que se celebra la jornada mundial de oración por las vocaciones instituida por Pablo sexto en el año mil novecientos sesenta y cuatro durante el concilio ecuménico vaticano segundo esta iniciativa provincial se propone ayudar a los miembros del pueblo de Dios personalmente y en comunidad a responder a la llamada y a la misión que el señor confía a cada uno en el mundo de hoy con sus heridas y sus esperanzas sus desafíos y sus conquistas en este año les propongo reflexionar y rezar guiados por el tema vocación gracia y misión estamos llamados a una fe que se haga testimonio que se refuerce y estreche en ella el vínculo entre la vida de la gracia a través de los sacramentos y en la comunión eclesial y en el apostolado del mundo el papa pues aquí nos introduce nos habla de el tiempo en que se instituyó esta fiesta de la jornada mundial de oración por las vocaciones y durante esta semana pues nosotros hemos tenido un trido de oración para preparar esta semana entonces pues en él se ha hablado un poco sobre esto sobre la vocación y el papa nos deja aquí una primera idea estamos llamados a una fe que se haga testimonio entonces es importante ver que el que es llamado debe hacerse testigo y testigo de qué víctor del resucitado de ese cristo que ha muerto de ese cristo que ha pasado por la pasión de ese cristo que se ha donado por nosotros pero que luego resucita y se aparece a sus discípulos a quienes él llamó en su momento a quienes él invitó en su momento pero que luego se les aparece resucitado y les muestra y les da el valor de seguirle anunciando entonces debemos ser testigos de ese testimonio que ya se nos ha dado y dice que hay que reforzarlo con el vínculo entre la vida de la gracia a través de los sacramentos y la comunión eclesial y el apostolado en el mundo la vida de gracia una vida junto con Dios cuidándola la gracia es como una un pequeño bol de eso que conocemos de vidrio nosotros la tenemos en nuestras manos si la dejamos caer pues se puede quebrar pero sin embargo con Cristo se puede reconstruir nuevamente ese bol por la gracia de la misericordia que es grande y que es insondable y luego pues también nos dice que a través de los sacramentos y la comunión eclesial esto quiere decir que toda vocación se va construyendo a partir de que yo voy viviendo y voy haciendo vida esos sacramentos en torno a mi a mi vocación y luego en la comunión eclesial y el apostolado en el mundo el testigo tiene que ser ese que está en comunión con la iglesia que no se aleja de la iglesia por ser llamado sino que está en esa comunión eclesial y luego que también es un apóstol en el mundo es aquel que anuncia es aquel que con su vida y con su experiencia va anunciando a otros continúa diciendo el santo padre elegidos antes de la creación del mundo el apóstol Pablo ante nosotros abre ante nosotros un horizonte maravilloso en Cristo Dios Padre nos ha elegido en él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad son palabras que nos permiten ver la vida en su sentido pleno Dios nos concibe a su imagen y semejanza y nos quiere hijos suyos hemos sido creados por el amor por amor y con amor y estamos hechos para amar en esta segunda parte en esta segunda idea que nos ofrece el santo padre pues vemos la importancia que tiene Dios en nuestra vida la importancia de un Dios que nos ama de un Dios que nos llama que nos llama a ser santos sigue el santo padre a lo largo de nuestra vida esta llamada escrita en lo más íntimo de nuestro ser y es que la llamada es íntima es personal y portadora del secreto de la felicidad nos alcanza por la acción del Espíritu Santo de manera siempre nueva iluminada nuestra inteligencia infunde vigor a la voluntad nos llena de asombro y hace arder nuestro corazón bien aquí el santo padre pues como lo decía Víctor el eje principal de todo vocacionado debe ser el amor el amor que nace el amor con el que Dios nos ha creado por el amor y con el amor que Dios nos ha creado entonces a partir del amor pues iremos construyendo esa vocación esa vocación que se nos regala como don como regalo de Dios vamos a un corto y ya regresamos para seguir hablando de este vocación bonito mensaje que nos ha regalado el Papa para este año de la jornada mundial de oración por las vocaciones problemas angustias estrés tranquilo ten calma pues es Dios el dueño de tu vida es un consejo de configurando pastores continuamos continuamos con más de su programa configurando pastores cuando el reloj nos marca las cuatro y treinta y seis de este viernes veintiocho de abril viernes en que pues recordamos a este santo san san maría san maría grignot de morfot un santo bastante mariano y que pues nos invita a nosotros a buscar a esa maría que también fue testiga y fue discípula del señor continuamos con este mensaje bonito que nos regala el papa para esta jornada mundial de oración por las vocaciones y continúa diciendo el papa víctor fue así para mí el veintiuno de septiembre de mil novecientos cincuenta y tres cuando mientras iba a la fiesta anual del estudiante sentí el impulso de entrar en la iglesia y confesarme ese día cambió mi vida y dejó una huella que perdura hasta hoy pero la llamada divina al don de sí se abre poco a poco a través de un camino al encontrarnos con una situación de pobreza en un momento de oración gracias a un testimonio limpio del evangelio a una lectura que nos abre la mente cuando escuchamos la palabra de Dios y la sentimos dirigida directamente a nosotros en el consejo de un hermano o una hermana que nos acompaña en un tiempo de enfermedad o de luto la fantasía de Dios para llamarnos es infinita vemos pues en esta segunda idea que nos propone el santo padre pues la importancia del encuentro íntimo con Dios el encuentro que cambia las vidas un encuentro que realmente transforma un encuentro que transforma que pues también nos brinda a nosotros esa capacidad también de ver que el santo padre también en su momento fue llamado y fue tocado y así puede pasar con muchos jóvenes hoy que a lo mejor se sienten pues con miedo con dudas de darle ese paso pero sin embargo fíjese que el papa pues también yendo incluso a una fiesta fíjense no a una fiesta pues en ese momento fue que Dios se valió para llamarlo para invitarlo a estar con él luego el papa coloca un segundo apartado que lo denomina yo soy una misión en esta tierra la llamada de Dios como decimos incluye el envío no hay vocación sin misión y no hay felicidad y plena realización de uno mismo sino ofrecer a los demás la vida nueva que hemos encontrado la llamada divina al amor es una experiencia que no puede callar hay de mí sino predicar el evangelio primera de corintios 9 16 exclama exclamaba san pablo y la primera carta de san juan comienza así lo que hemos oído y visto y contemplado y tocado es decir el verbo hecho carne se lo anunciamos también a ustedes para que nuestra alegría sea plena entonces fíjese que todo el que es llamado es invitado a una a una misión específica a un trabajo específico nosotros Víctor y yo fuimos llamados a la vocación sacerdotal otro puede ser llamado a la vocación religiosa una muchacha puede ser llamada a la vocación religiosa otros pueden ser llamados al matrimonio otros también son llamados a vivir en soltería pero célibes y así es la experiencia del ser llamado el ser llamado a una misión específica que como lo dice aquí el santo padre no hay vocación sin misión todos tenemos una misión en este mundo todos fuimos enviados y todos fuimos llamados por Dios primero a ser sus hijos luego también fuimos llamados e involucrados en su iglesia pero en ese ser llamados a ser sus hijos pues fuimos llamados e invitados a una misión y nuestra primera misión pues es anunciar a ese Cristo que ha resucitado de ese Cristo que se hace vivo y presente en medio de nosotros el Papa continúa diciendo esta acción misionera no nace simplemente de nuestras capacidades intenciones o proyectos ni de nuestra voluntad ni tampoco de nuestro esfuerzo por practicar las virtudes sino de una profunda experiencia con Jesús solo entonces podemos convertirnos en testigos de alguien de una vida y esto nos hace apóstoles entonces nos reconocemos como marcados a fuego por esa misión de iluminar bendecir vivificar levantar sanar liberar vemos en esta idea que nos propone el Santo Padre pues la importancia que tiene el encuentro íntimo con Jesús ese encuentro que transforma no solo nuestras vidas sino que transforma la vida de los demás con quienes compartimos con quienes nos relacionamos bien el Santo Padre pues nos ha ido haciendo como un camino en este mensaje primero nos habla de que somos elegidos antes de la creación del mundo por amor por amor hemos sido elegidos luego nos invita y nos motiva a ver que esa vocación está invitada a una misión y esa misión es a un a una función a un oficio que se nos invita y ese oficio pues tiene que llevarnos a este pues esa misión bonita de encontrarnos con ese Jesús que se hace maestro con ese Jesús que viene a iluminar a bendecir a vivificar y a levantar y a sanar y a liberar nuestra vocación continúa diciendo el Santo Padre en este siguiente apartado llamados juntos convocados el evangelista Marcos narra el momento en que Jesús llamó a los doce discípulos cada uno con su propio nombre los instituyó para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar curar enfermedades y expulsar a los demonios el Señor pone así las bases de su nueva comunidad los doce eran personas de ambientes sociales y oficios diferentes no pertenecían a las categorías más importantes los evangelios nos cuentan también otras llamadas como la de los setenta y dos discípulos que Jesús envía de dos en dos vemos pues en este apartado que el Papa nos ofrece pues ese llamar ese seguimiento que Cristo ofrece un seguimiento que lo hace desde nuestra propia experiencia desde nuestra vida común y ordinaria vemos que llama a los doce por su nombre cada uno con su propio nombre luego también en medio de ese llamado de ese convocarnos pues también nos invita a ser iglesia asamblea de personas llamadas y convocadas todo discípulo y discípula es llamada a ser partícipe de la iglesia y a partir de esa comunión con la iglesia es enviado es llamado es motivado a ser servidor o a ser servidora en medio de su vocación de su carisma de su ministerio la vocación al don de sí mismo en el amor común a todos se despliega y se concreta en la vida de los cristianos laicos y laicas comprometidos a construir la familia como pequeña iglesia doméstica y a renovar los diversos ambientes de la sociedad entonces el Papa también nos muestra que toda vocación nace de donde de la familia y eso es lo que vamos a compartir luego ahora más tarde con mi compañero aquí Víctor quien nos va a entregar este pues su testimonio vocacional y termina diciendo o el último apartado es gracia y misión don y tarea queridos hermanos y hermanas la vocación es don y tarea fuente de vida nueva y de alegría verdadera que las iniciativas de oración animación vinculadas a esta jornada puedan reforzar la sensibilidad vocacional en nuestras familias en las comunidades parroquiales y en la vida consagrada en las asociaciones y en los movimientos eclesiales que el espíritu del señor resucitado nos quite la apatía y nos conceda simpatía y empatía para vivir cada día regenerados como hijos de Dios en el amor y ser también nosotros fecundos en el amor capaces de llevar vida a todas partes especialmente donde hay exclusión y explotación indigencia y muerte para que se dilaten los espacios del amor y Dios reine cada vez más en este mundo que en este camino nos acompañe la oración compuesta por Juan Pablo por Pablo VI para la primera jornada mundial si quiere puedes recitarla Víctor para ya ir cerrando este espacio Jesús divino pastor de las almas que llamaste a los apóstoles para hacerlos pescadores de hombres atrae a ti también las almas ardientes y generosas de los jóvenes para hacerlos tus seguidores y tus ministros hazlos partícipes de tu sed de redención universal descubreles los horizontes del mundo entero para que respondiendo a tu llamada prolonguen aquí en la tierra tu misión edifiquen tu cuerpo místico la iglesia y sean sal de la tierra y luz del mundo que la Virgen María los acompañe y los proteja amén entonces así termina el Santo Padre este bonito mensaje que nos deja como tarea pues ver que somos elegidos por Cristo en el amor luego también somos invitados a una misión convocados a participar de la iglesia y luego la gracia y la misión que es un don y una tarea de cada llamado y elegido por Cristo la invitación es a pedir siempre para que Dios siga llamando más operarios a su mies y sigue invitando a muchas jovencitas jovencitos a consagrar su vida pues a un carisma religioso a consagrar su vida también a la misión que es importante también dentro de nuestra iglesia universal vamos a un corto musical y ya regresamos para ya ir cerrando este programa configurando pastores al estilo de Cristo continuamos continuamos ya finalizando esta tarde dedicada a hablar a la vocación ya que pues el domingo estaremos celebrando el domingo del buen pastor y pues hoy quisimos traer a un invitado a este programa ya ustedes lo conocen lo han oído a lo largo del programa el seminarista Víctor Contreras a quien pues le damos la bienvenida nuevamente a este espacio de configurando pastores al estilo de Cristo y él hoy nos va a hablar sobre su testimonio vocacional entonces quisiera empezar pues preguntándole Víctor cómo empieza este camino de la vocación cómo Dios o a quienes usó Dios para que pues usted pudiera optar por esta vocación a la vida sacerdotal pues primeramente Dios utiliza muchos instrumentos muchos medios pues para llamarlo a uno para que uno siga sienta ese sentimiento precioso pues de querer servirle primeramente a mi familia la familia que es ese hogar ese bálsamo de amor donde pues uno crece y donde la vocación se nace y se fortalece también también el testimonio de mi párroco ver cómo se desgasta el celo sacerdotal el celo pastoral por su pueblo eso lo marca a uno y lo llama le llama a uno mucho la atención usted habla del celo pastoral de su párroco y tengo entendido que usted viene del cobre del cobre y usted viene también de como de una línea también sacerdotal ¿no? porque tuvo un tío que fue obispo correcto ¿no puede hablar un poquito de él? correcto mi mamá es sobrina de un obispo de Monseñor Domingo Roa Pérez quien fue primer arzobispo de Maracaibo también pues ver el celo y el amor de él por su grey el testimonio con que yo no lo conocí pues saber lo que hizo las obras que hizo es importante eso de verdad a uno lo llena mucho saber que el amor sacerdotal el amor a la iglesia pues no retrocede sino que avanza el amor que de verdad lo lleva lleva a las personas a un amor profundo a un amor total a un desgaste total en el caso de Tío Monseñor pues él cumplió su casi su mayoría de años episcopales en Maracaibo donde dejó muchas obras es importante y es muy bonito cuando uno va a Maracaibo y uno se acerca allá y le hablan de Tío porque uno uno dice oye de verdad seguir al Señor no vale la pena sino que vale la vida y eso es la vocación es un valer la vida no es un dejarla sino es un valerla es un ganar no es un perder en ese ganar o perder ¿cómo empezó su vocación? ¿cómo empezó ese deseo de ser sacerdote? pues yo pienso que en un detalle concreto mi vocación inició desde mi hogar desde pequeño a mí siempre me gustaba ir a la iglesia las cosas de Dios de hecho recuerdo que mientras que en Navidad mis cumpleaños mi hermana mis primos pues pedían juguetes yo me contentaba y mi mayor anhelo era que me regalaran algo una imagen o algo que se referiera a Dios y con el transcurrir del tiempo pues la cercanía a la parroquia también el colegio donde cursó el bachillerato un colegio católico pues me fui adentrando más al conocer de Dios y al querer servirle usó Dios como instrumentos a su familia a su colegio entonces estos son los instrumentos que Dios pues permitió al momento de tomar la decisión tuvo miedo tuvo duda de decidir ir al seminario claro que sí y y es normal recuerdo que yo estaba indeciso cuando estaba en cuarto quinto año estaba indeciso si iba o no iba al seminario yo decía pero qué pensará qué ir a pensar mi familia qué pensarán mis compañeros y al final pues resolví resolví dejar los miedos a un lado y pues responder a Dios de hecho recuerdo que cuando yo le comenté a mis compañeros de que me iba para el seminario ellos dijeron ah va a ser cura me dijeron así y yo en el momento yo me quedé petrificado yo dije yo dije o sea pero les estoy diciendo que voy a quiero ser sacerdote algo que a mí me apasiona a mí me llama pues la atención y ellos me responden así y de verdad cuando uno ingresa al seminario y cuando uno sigue el seguimiento la formación sacerdotal uno se da de cuenta que es algo maravilloso es un Dios precioso que Dios regala y pues que uno tiene que responder con la mayor generosidad y la mayor alegría posible a ver le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no está ahí en la guía que hemos hecho para esta entrevista pequeñísima pero que ayuda a muchos en casa aquel que a lo mejor está en ese proceso de decidir si ir o no este de dar ese paso entonces en el seminario viven superhéroes o viven hombres normales y corrientes viven hombres normales y corrientes totalmente yo cuando ingresé al seminario pecadores verdad con limitaciones con fragilidades así es yo cuando ingresé al seminario tenía otra concepción distintísima al seminario de los sacerdotes y cuando uno está inmerso uno se da de cuenta pues que son hombres son hombres normales o sea no son superhéroes no son dioses sino que al contrario pues son hombres que se esfuerzan por acercarse más a Dios y acercarse pues más al perfeccionamiento mediante las obras y mediante esas obras pues también ayudan a que otros también busquen ese acercamiento con Dios así es bien Víctor ya para ir finalizando y hermoso ese mensaje que usted nos deja ese testimonio pequeñísimo pero que yo sé que va a ayudar a muchos y que va a nutrir a muchos un mensaje pequeñísimo aquí aquellos que nos escuchan aquellos que están en sintonía aquel niño aquel joven que se encuentra en casa que está detrás de de esa radio y que sigue pues este vial pues un mensaje pequeño a partir de su vocación que no tengan miedo esa vez esencialmente lo primero seguir a Dios seguir al Señor es un ganar como ya lo dije responder con generosidad responder con alegría eso es en eso se resume o se concretiza la vocación ser sacerdote pues no vale la pena sino que vale la vida como ya lo dije es algo precioso es un don que a uno lo llena es un regalo que Dios nos hace pues para que seamos libres y es un regalo que lo hace por amor es un servir desinteresadamente a los demás y pues que responder con alegría responder con alegría con generosidad pese pues a las dificultades o a las contrariedades esa es la invitación que Víctor hoy nos regala y le regala también a aquellos que nos escuchan ¿no? a responder con alegría con generosidad sin miedo y buscando pues servir sin interés alguno ¿no? y eso es el trabajo de un sacerdote ¿no? concretamente buscar servir a los demás sin algún interés porque si ustedes bien lo saben pues los sacerdotes no reciben algún sueldo o una remuneración sino que pues viven de la caridad de muchas personas que pues ayudan bueno Víctor agradecido y gracias por compartirnos este pequeño testimonio vocacional gracias a ustedes por la invitación este informaciones de carácter importante este 30 perdón este 30 de abril es el domingo del buen pastor y es el domingo que se dedica a pedir por las vocaciones a la vida sacerdotal a la vida matrimonial a la vida religiosa tanto femenina como masculina y a la vida también o a la vocación a la misión que es importante también hacer énfasis en esto ¿no? algunos también son invitados a misionar anunciar el evangelio a esos lugares donde Dios no ha llegado entonces pedirles a quienes nos escuchan su oración atenta también su petición por las vocaciones yo creo que el viernes pasado lo recordaba ¿no? orar por algún seminarista por algún sacerdote por alguna religiosa amiga y por las vocaciones para que Dios siga aumentando para que Dios siga dándonos la perseverancia y la constancia el dos tres y cuatro se estarán realizando las convivencias del seminario Santo Tomás de Aquino tanto del seminario mayor como del seminario menor entonces aquellos jóvenes que están inquietos por conocer nuestra casa pues estos días son para la convivencia agradecidos nuevamente con la emisora que abre sus puertas con Víctor que hoy nos acompañó que hoy también dedicó este tiempo para hablarnos de su vocación para compartirnos también y apoyarnos en este programa a Radio Natividad que siempre pues atiende y siempre pues abre este espacio para el seminario Santo Tomás de Aquino especialmente para el Secretariado Diosesano de Pastoral Vocacional y luego también a quienes hoy nos han operado a Cristian y a Mariana quien este hoy nos han colaborado en los controles a ellos pues les damos las gracias y les pedimos pues sigan en la mejor sintonía y nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén sigan escuchando la mejor música la música católica la que se escucha en Radio Natividad muy buenas tardes para todos gustan o votan las